Más de 25 años de experiencia nos respaldan, dando el servicio de asesoría legal en materia laboral, fiscal y educativa, así como un servicio integral de administración de nóminas. Hemos conseguido la tranquilidad y seguridad jurídica de nuestros clientes, siendo estos los principales promotores de nuestros servicios. Llámanos al 214-3411 o busca nuestra página web. Con la ULIPN, www.azuela.com y asociamos al WhatsApp. 442-586-111 Así sucede en Querétaro, con la fuerza de la verdad. Bueno, gracias, gracias a las 7.48 de la mañana. Se va a comunicar ya, don Manuel Jaime Calzada, se va a comunicar el diputado Agustín Dorantes Lambrun. Hay confusión ahí, que si le mandamos el número, si le mandamos a otro teléfono, que el teléfono no lo... Ya sabe, ¿no? Ya sabe, el teléfono es compuesto, pero el chiste es que se pongan en contacto con ustedes y que puedan atenderlos y que puedan escucharlos y que resuelvan. Porque escucharlos, ah, pues sí. Como me decían algunos amigos ahí, funcionarios, ¿no? No, es que ya le hablé al señor para explicarle que no se puede. Ya le hablé al señor para decirle cómo es el trámite. No, no queremos explicaciones. Y yo sé que hay cosas que se pueden y hay cosas que no se pueden. Hubo una época, ¿se acuerda usted? De un gobernador, un gobernador que a todos nos decía sí, 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 sí. Oiga, quiero, sí, sí, sí. Oiga, también acá quiero, también, sí, sí, sí. Oiga, de esta otra forma, mire, ¿por qué no hacemos acá una banqueta? También, sí. Oiga, y para acá, en una escuela. También, sí, no pasa nada, ¿eh? Y al final no hacíamos ni una, no, no hacíamos ni una. Entonces, hay que decir sí cuando se puede, sí. Hay que decir no cuando se puede, no. Y con toda la autoridad y confianza, obviamente, para que también podamos entender las situaciones, ¿no? Porque si no caemos en el otro extremo de que yo soy y digo no a una obra que es importante para muchos, y yo digo no, yo digo no, y ahí me monto en mi macho y de ahí nadie me saca, y pues tampoco es así. Tenemos que ser corresponsables de lo que estamos haciendo todos los días. En nuestra vida cotidiana, como ciudadanos. Hacer ciudadanía implica ser responsables, pero también comprometerse con un desarrollo que obviamente hoy por hoy requiere Querétaro. Bueno, ya me canse, ya, ya, gracias. 7.49 de la mañana, gracias por seguir con nosotros en Así Sucede Querétaro. Iván Chávez es director de Informática y Sistemas. Mi querido Iván Chávez, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros en Así Sucede Querétaro. A ver, dime de qué se trata y platícanos un poquito, presúmenos un poquito, ¿cómo es esta plataforma digital de cadena de suministros local que ha implementado en el gobierno municipal del Marquez? Por favor. Muy buenos días a todos. Gracias. Hoy, aprovechando el foro empresarial, hacemos el lanzamiento de la plataforma digital de suministro local del municipio del Marquez. Esta plataforma nos ayuda, es un tipo de directorio empresarial. Sí. Ayuda, es una herramienta que ayuda a tener la interacción digital entre empresas, ofreciendo servicios, productos de manera local, para que los empresarios o los ciudadanos, por así decirlo, puedan consultar qué empresas hay en el Marquez, qué empresas hay en los parques, qué ofrecen. Te voy a poner el ejemplo de los tornillos. O sea, hay una empresa que necesita tornillos y en vez de mandarlos a importar a Japón, ¿qué tal si esa empresa o esos tornillos los hacen en la parte de atrás de su empresa, en el Marquez Industrial? Aprovechas esa interacción. ¿Qué te ayuda? Ayudas a crecer la economía local, la interacción entre las empresas, reduces la emisión de CO2, y ayudas al tejido social. Sí, claro. Y además se van consolidando las empresas locales, las empresas queretanas. Así es, correcto. Bueno, sobre eso, Iván Chávez, hoy justamente en el marco de este foro empresarial que lleva a cabo y que en unos minutos más inaugurará el presidente municipal, Enrique Vega Carriles, ahí la gente se pregunta, ¿esto tiene un costo para las empresas o para aquellos que pretendan iniciar una empresa o que quieran saber qué tipos de empresas existen ya en el Marquez? ¿O se puedan vincular este esquema de desarrollo? ¿Cómo funciona y cuánto cuesta? Es gratuito completamente. Lo único que necesitan son realmente datos. Comprobante fiscal. Digo, comprobante de domicilio. El comprobante fiscal es para darle una legalidad de que existe una empresa, que es la constancia de situación fiscal que te emite el SAT. Entras a la página suministrolocal.elmarquésdigital.gov.mx Está el formulario de registro, donde puedes enviar la documentación que acabo de mencionar, comprobante de domicilio, la constancia de situación fiscal y te preguntamos seis cositas muy fáciles. Tres productos que ofreces, tres productos que compras. Simplemente con eso. ¿Y ustedes hacen la vinculación? La vinculación, exactamente. ¿Enclamado, digamos? Exactamente. De hecho, es muy fácil. Entras al portal que te acabo de informar y con una simple palabra buscas acero y te va a mostrar todas las empresas que tengan acero en el... Ahora, ¿no se requiere que sean empresas específicamente ubicadas en el municipio del Mar? No, no. De preferencia, digo, como vendedor, con eso ofrecemos el comprobante de domicilio para darle ese... lo que es el objetivo, suministro local. Sí, claro. Pero como comprador puedes entrar y desde cualquier parte del mundo a consultar qué productos se ofrecen en el Marqués. Entonces, reducir distancias, me decía Iván Chávez Díaz, estoy platicando con el director de informática y sistemas del municipio del Marqués, activar la economía, potenciar además estas posibilidades, reducir, bien comentaba también Iván, las emisiones de CO2 o emisiones contaminantes para que no se trasladen, vayan, regresen otra vez, tiempo perdido y se puedan optimizar justamente el desarrollo de estas empresas que además se van consolidando justamente en el municipio del Marqués. En esta perspectiva, ¿cuál es la indicación? ¿Cuál es la instrucción precisa? Y yo pienso, Iván Chávez, en las comunidades, en las zonas que en el municipio del Marqués también todavía tienen posibilidades, pero también necesitan atención de esta naturaleza. Es abierto completamente. De hecho, aprovechando la inscripción o el registro al foro empresarial, se le solicitó a los participantes si querían ser registrados en la plataforma. Afortunadamente, hemos tenido una muy buena respuesta. Tenemos alrededor ahorita cerca de 130 empresas registradas, no solamente en los parques. Nos estamos hablando de todo lo que es la circunscripción del municipio. O sea, puedes tener... Si tu empresa no necesariamente tiene que estar en el parque, si está en una de las comunidades, llamémoslo Chichimequillas, en la griega, forma parte de este directorio. ¿Hay algún número telefónico? Si puedes repetir, por favor, la página donde tienen que registrarse. ¿Y si hay alguna fecha límite para poder hacer este trámite en el municipio? No, la plataforma es abierta, o sea, no tiene fecha de vencimiento ni límite. La dirección, te la vuelvo a comentar, es suministrolocal.elmarquezdigital.com.mx y los teléfonos de atención es el 442-238-8400, extensión 1801, que es desarrollo sustentable. No quiero salirme de tus responsabilidades, pero tú te encargas también de los puntos, comunidades, localidades, escuelas que deben tener internet en municipios del Marqués, o es solamente el desarrollo de la informática en la administración municipal. Sí, de hecho, también es uno de los proyectos, el internet público, por así decirlo, estamos en una prueba piloto, estamos por lanzar cerca de 44 sitios en todo el municipio, y ahorita por el momento llevamos cerca de 30 sitios en prueba piloto. ¿Cuántos hay ahora en el marqués? 30. ¿30 sitios? ¿Van a sumar otros 44? Llegar a 44 en esta primera etapa. Exactamente. Llegar en esta primera etapa. ¿En este 2020? Sí. ¿En qué efecto más o menos? Yo creo que a mediados de antes del primer semestre ya tenemos habilitados los 44. Y finalmente, también hay parques industriales que están conectados, están vinculados a través de esta parte digital. El Marqués tiene un gran potencial en parques industriales, empleados, trabajadores, empresarios, infraestructura. ¿Tiene ya esta infraestructura del internet necesaria y suficiente para poder vincularlos en esta visión digital? En este caso de las empresas, sí, digo, es un tema muy particular de cada empresa que contrate su propio servicio, pero en el caso del tejido, de las comunidades, de las localidades, el municipio está ofreciendo en plazas y jardines públicos el internet. ¿Internet gratuito? Internet gratuito. Internet gratuito. Como siempre, muchas gracias. Gracias, mi querido Iván Chávez. Queda claro entonces cuál es la propuesta, la esencia, la idea de esta plataforma digital. Ya dijo también los números telefónicos, es total y absolutamente gratuita, así que basta y sobra con que usted se registre. Hay un número telefónico, también me dicen aquí el 238-8400, que es ahí el computador extensión 1801, que es la sección de desarrollo de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. 1801 en la dirección de qué? La Secretaría de Desarrollo Sustentable. La Secretaría de Desarrollo Sustentable del municipio del Marquez. Como siempre, muchas gracias, Iván. ¿Quieres agregar algo más? No. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Vengas, buenos días. Son las 7.56 de la mañana. Hacemos una pausa. Su opinión es siempre la más importante. Recuerden el 238-3800 vía WhatsApp 442-586-1011 en Así Sucede, Querétaro. Recuerden que solamente en este espacio de noticias su denuncia, si es denuncia. Una pausa y volvemos. Sigue informado a través del 101.1 de tu FM.